La cinta original giraba en torno a la crisis de la mediana edad de su protagonista, Mister, Increíble, Creiente, Nelson, y ahora esta secuela ve a su esposa, Missis. Increíble, Holly Hunter, llevar el peso y la acción de la historia mientras su marido cuida del bebé Jackie y de los dos hijos adolescentes y con poderes del matrimonio. La segunda plaza fue para la cinta de robos, Oceans 8, con 19,50 millones de dólares estadounidenses. Esta cinta extendida del universo, Oceans 11, aquella película protagonizada por George Clooney, Brad Pitt y Mark Damon, cuenta cómo una mujer sale de la cárcel tras cinco años planeando robar un collar de diamantes valorado en 150 millones de dólares estadounidenses. Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna y Sarah Paulson aparecen en la cinta, el tercer puesto fue para la comedia, TAG con 14,60 millones de dólares estadounidenses. En esta obra protagonizada por Jeremy Renner, John Hamm y Ed Helms, un grupo de amigos de la infancia mantienen su amistad a lo largo de los años con una serie de juegos que les llevan a recorrer todo el país. Solo, a Star Wars Story, ocupó el cuarto lugar USD con 9,1 millones. El filme, centrado en la figura del contrabandista en solo en su juventud, explica el origen del carácter canalla y pícaro del personaje, y cómo conoce a su futuro copiloto, su vaca, y al cazar recompensas Lando Calrissian. Por último, Deadpool 2 agregó 8,80 millones de dólares estadounidenses desde la quinta posición. Deadpool, Ryan Reynolds, acompañado por un escuadrón de mutantes, debe proteger a un joven de habilidades sobrenaturales de la amenaza de un poderoso villano. A pesar de la premisa, la cinta redobla el tono sarcástico de la original y opta por cargar contra los tópicos del género de superhéroes.